¿Y qué onda entonces? ¿Es Lady Loki o no? ¿En qué quedamos? ¿Cómo andan gente? Soy Lucas Vaini y esto es Cámara en Mario y estamos en un nuevo video de reacción y una pequeña opinión después de haber terminado el capítulo número 2 de Loki. Un capítulo que se encarga de poner la crisis en funcionamiento y cuál va a ser el conflicto de toda esta temporada, que es justamente cómo vamos a arreglar todas esas líneas temporales que finalmente se abrieron después del bombardeo de Lady Loki. Le voy a decir Lady Loki a partir de ahora porque me parece lo que cuenta o lo que quiere mostrarnos la serie. Yo sé que muchos vimos hasta el final del episodio en donde aparecen los créditos finales de doblaje y en la tarjeta del doblaje a la versión castellana aparece el nombre de Sylvie, no de la variante. Y eso hace pensar en que este personaje en realidad podría ser una versión de Enchantress, un personaje muy importante dentro de toda la mitología de Thor y sobre todo el nombre Sylvie nos hace pensar en que esta es una versión de Enchantress creada por Loki. Porque en los cómics pasa eso exactamente. Loki le da poderes a una persona llamada Sylvie y se convierte en la nueva Enchantress. Eso va a venir más explicado en el video análisis de este capítulo que siempre lo estoy subiendo a las 2, 3 de la tarde hora argentina. En este video en realidad vamos a estar hablando sobre qué me pareció el capítulo y qué me parecieron las cosas que aporta este capítulo. Y yo creo que este episodio, a diferencia del primero, tuvo un poquito más de soltura a la hora de hacer que la rueda empiece a girar de verdad. El primer capítulo tuvo mucho de explicación, de exposición, de tratar de descifrar lo que era la TVA y cómo funcionan todas estas líneas temporales que se van a ir abriendo. Básicamente poner las reglas en donde va a suceder la serie. Este segundo capítulo arranca funcionando de la misma manera, poniéndonos a Loki negándose a aprender todos estos pequeños cursos que le están tratando de dar en la TVA. Casi como una excusa para que nosotros, a través de los diálogos, empecemos a entender un poco más de su funcionamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una de las brechas temporales que se empiezan a abrir toca esa línea roja? Cuando toca esa línea roja es que no se puede resetear. Esa carga que meten en la línea temporal no hace efecto. Por eso es que siempre tienen que llegar ni bien se abre la brecha. ¿Y por qué ni bien se abre la brecha y no antes? Es lo que pregunta Loki, que en realidad es una pregunta que está ahí en el guión para que nosotros tengamos una explicación de cómo funciona todo esto. La respuesta es, cada vez que hay un evento nexo, la línea temporal empieza a ser inestable y cualquier cosa que hagas podría generar aún más y más brechas o cambios todavía más radicales en la línea de tiempo sagrada. Y esa explicación sirve para después. Para cuando Loki empieza a estudiar sobre la TVA y la línea sagrada de tiempo, se da cuenta del tema de los apocalipsis y ahí entiende que son un lugar seguro para cualquiera que quiera esconderse de la TVA. ¿Y por qué? Porque tal y como explica en su muy buena metáfora de la ensalada, cualquier cosa que hagas antes de un suceso llamado apocalipsis no tiene ningún tipo de importancia porque todo a tu alrededor va a estar destruido en cuestión de minutos. Lo vio con el tema de Ragnarok y lo puede aplicar ante cualquier desastre natural. Si vos liberás a un grupo de cabras y empezás a cambiar la lógica de lo que sucedía en Pompeya antes la explosión del volcán, no va a pasar nada porque segundos después ese volcán va a explotar y todo el lugar va a quedar destruido junto con todas las acciones que hayas hecho vos. Hayas liberado una cabra o esconderte de la TVA y como lo hace Lady Loki. Lo que me llamó la atención es que el Ragnarok, la aniquilación de toda la raza asgardiana, que dicho sea de paso 9700 personas parecen bastante pocas para ser Asgard, pero no importa, tenga un nivel de apocalipsis 7, mientras que el huracán del 2050 al que viajan más adelante en el capítulo tiene un nivel de apocalipsis nivel 10. De pensar eso en 2050 me asustaría bastante, pero bueno, ya pasamos por 2020 así que nada peor puede pasar. Mi aspecto favorito del episodio es este, el que se hayan puesto full CSI, full serie de detectives, con el dúo protagonista Owen Wilson, Tom Hiddleston, intentando descifrar cómo funciona este bandido temporal. Las escenas entre ambos son en donde la serie logra respirar de tanta explicación sobre la ciencia del tiempo y demás. Cuando tenés a ellos dos intercambiando diálogos, charlando, conociéndose, ganándose la confianza, pero sabés que cada uno guarda un as sobre la manga, es en donde la serie realmente respira, donde realmente se sientan los personajes. Por eso me gusta cómo cierra el capítulo, pero también me da un poco de miedo respecto a cuánto tiempo de ellos dos juntos vamos a tener a lo largo de la temporada. Para mí estos dos capítulos funcionan mucho en parte por la química que hay entre ambos personajes y ambos actores, así que me da un poco de miedo respecto al futuro de la serie. Yo creo que este capítulo seteó dos cosas muy importantes para el futuro de la serie, para los próximos cinco episodios. Por un lado, la verdadera identidad de los Time Keepers y la verdadera finalidad de la TVA. Siento que en la escena, cuando tenemos a Mobius charlando con la jueza Renslayer, hay algo que no cierra sobre la realidad de los Time Keepers. Es algo que veníamos charlando desde el principio de esta serie, que hay algo que no cierra. No cierran el relato de la TVA sobre los Time Keepers. Estos tres seres que de alguna manera están presentes, pero se sienten más como un relato que como un hecho. Y creo que ya todos nos estamos dando cuenta que la TVA está más sucia que una papa. No se sabe si todos los trabajadores de la TVA lo saben, pero hay gente que está ocultando cosas. Y por el otro lado, sin dudas, estas brechas temporales que se abrieron, este bombardeo a la línea sagrada de tiempo que hizo Lady Loki. Con estas cargas, mandándolas a distintos lugares. Sí, vimos en esa pantalla locaciones que fueron claves en el MCU. Tenemos el planeta Ego, tenemos Titan, la tierra natal de Thanos. Tenemos Vormir, tenemos Sakar. En distintos lugares de tiempo a los que no habíamos sido en su momento. Va a estar muy bueno que durante los próximos episodios, espero, conozcamos todas estas locaciones en esos tiempos diferentes. Con Mobius persiguiendo a Loki y a Lady Loki. Me interesa mucho saber cuál va a ser la relación entre ellos dos, entre Tom Hiddleston y Sofía Di Martino. Si nos basamos un poquito en los trailers, que la verdad ya a esta altura lo único que nos quedan son flashazos. Creo que puede haber algo muy interesante en cómo Lady Loki le explica cuál es su finalidad, cuál es su objetivo con todo este bombardeo a la línea sagrada de tiempo y a la TVA. Teniendo en cuenta la charla que tuvieron Loki y Mobius en la cafetería sobre el libro albedrío, me encantaría que lo que esté haciendo Lady Loki es reinstalar esa concepción del libre albedrío. Un concepto que, no importa la variante, Loki entiende como algo esencial. Si fuese todo orden, todo sería muy aburrido. El dios de la mentira y el engaño tiene que tener como principal arma el caos. Por eso es que de lo que más espero para el tercer capítulo es descubrir cuál va a ser la dinámica entre Lady Loki y nuestro Loki. Por último, me encantó que finalmente sí se hayan ido full Rick and Morty con todas las variantes de Loki. Ahora sí, quiero una reunión de todos los Loki en una ciudadela de Lokis para charlar sobre dominación mundial y muchas otras cosas. Para resumir, me gustó mucho este segundo episodio. Otra vez, la segunda mitad del capítulo, siento que arrancó con mucha más fuerza que lo que fue la primera mitad, pero es muy difícil hacer un segundo capítulo y me parece que este logra superar al primero. Quiero saber sus opiniones en los comentarios y como siempre les digo, al mediodía de Argentina van a tener mi análisis completo con easter eggs, referencias, detalles, simbolismos que quizás no viste. O sí, pero está bueno hacer una catarsis bien detallada sobre cada episodio y a las 11 de la noche de hoy, hora argentina también, debate con spoilers de este segundo episodio y se vienen muchas teorías falopa. Porque sí, nos divierte hacerlas. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video, no te olvides del like si no estás suscrito, suscrita, rompe ese botón de suscripción y nos vemos en el próximo video si vos querés. Chau. Chau.